James Roy Horner fue un compositor y director de orquesta estadounidense dedicado principalmente a componer bandas sonoras para películas, habiendo trabajado en este campo durante 35 años. Nació en Los Ángeles, California, en 1953, muriendo en un accidente aéreo en el Bosque Nacional Los Padres, California, el 22 de junio del 2015. Fue nominado a los Premios Oscar en 10 ocasiones, consiguiendo dos estatuillas con Titanic, tanto en el apartado a la mejor música como a la mejor canción. Alien El Regreso Alien El Regreso es una película norteamericana de 1986, dirigida por James Cameron y que constituye la segunda entrega de la serie cinematográfica de ciencia ficción Alien. En ella, Ellen Ripley, la única sobreviviente de la nave espacial de carga Nostromo, es rescatada y reanimada por el representante de la corporación Weyland-Yutani, después de estar a la deriva durante 57 años en estado de hipersueño. Para su mala suerte, se ve forzada a regresar a la colonia LV-426, en donde enfrentará nuevamente al terrible monstruo quebrantapechos. La música de Horner para este film acrecenta de manera significativa el suspenso que presenta la trama, teniendo constantemente al espectador al filo de la butaca. Corazón Valiente Corazón Valiente es una película estadounidense histórica-dramática de 1995, dirigida, producida y protagonizada por Mel Gibson. La cinta épica basada en la vida de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la Primera Guerra de Independencia de Escocia, fue ganadora de cinco premios de la Academia, incluyendo el Oscar a la Mejor Película. La banda sonora compuesta por Horner incluye 18 piezas instrumentales, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres y que manifiestan una fuerte influencia de música escocesa y celta. Para recrear este ambiente épico, lleno de melancolía y romanticismo, se utilizaron gaitas, flautas envolventes, tambores bodrán, un coro de niños y percusiones. TITANIC Titanic es una película estadounidense de drama y catástrofe de 1997, dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La trama, una epopeya romántica, relata la relación de Jack Dawson y Ross DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico RMS Titanic, que en su viaje inaugural de Inglaterra a los Estados Unidos, naufraga al chocar contra un iceberg. La banda sonora de Titanic llegó a vender 24 millones de copias y ganó dos premios de la Academia, tres Grammys y dos globos de oro. La Máscara del Zorro El Zorro es una película estadounidense de 1998, dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins y Stuart Wilson. Hopkins interpretó al zorro original Don Diego de la Vega, que fue anteriormente interpretado por Guy Williams en la serie de televisión producida por Disney. La película se filmó en México y Florida y fue un éxito financiero y de crítica. La banda sonora de Horner para la película es una serie de temas con influencia de música española y mexicana. La película es una serie de temas con influencia de la historia 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 de Una mente brillante es una película estadounidense del año 2001, dirigida por Ron Howard y que trata sobre la vida del Premio Nobel de Economía de 1994, John Nass. Entre el reparto de la cinta se encuentran Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany y Christopher Plummer. La historia comienza en los primeros años de vida de un joven prodigio de las matemáticas llamado John Nass. Quien comienza a desarrollar una esquizofrenia paranoide y a sufrir delirios, mientras ve penosamente como esto afecta su condición física y sus relaciones familiares y amistosas. La banda sonora de Horner para esta película describe maravillosamente los pasajes más dramáticos de la cinta. Avatar es una película de ciencia ficción estadounidense del 2009, escrita, producida y dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Workington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodríguez. Los acontecimientos que narra se desarrollan en Pandora, una luna del planeta polífemo habitada por una raza humanoide llamada Naví. James Horner fue el encargado de componer la banda sonora de la película, siendo esta su tercera colaboración con James Cameron tras Aliens y Titanic. En marzo de 2008, Horner grabó partes de la partitura con un pequeño coro cantando en el idioma de los Naví. También trabajó con Wanda Bryan, una etnomusicóloga, para crear una cultura musical para los Naví. ¡Gracias! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video.